hola bienvenidos a los diarios de gordon hace mucho que no hago un vídeo un diario aquí en mi ático os voy a contar dos cosas hoy primera cosa que pronto en el ático vamos a hacer reformas y qué reformas bueno lo que vamos a hacer es ampliar totalmente el ático vale primero ampliar ampliarlo hacia arriba porque aquí tenemos aquí hay un techo y el techo hace eso vale y yo tengo que trabajar en esta parte en esa parte donde está la cámara porque porque aquí siempre me golpeó es imposible la verdad es en el ático la vasta mayoría de la habitación no se puede usar porque es el techo es muy bajo vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a levantar el tejado y poner un tejado de dos aguas creo a dos aguas creo que se llama así vale luego en este lado que en este momento solamente es una una pared vamos a poner ventanas de cristal claro pero en toda la pared ventanas porque 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 en este lado tenemos vistas preciosas de de las colinas y luego más allá montañas y en este momento ya tienen nieve en la en la cumbre en las cumbres entonces las vistas van a ser preciosas y yo voy a empezar a trabajar mirando hacia ese lado también justo aquí que no puedes verlo pero luego voy a hacer un vídeo durante las obras aquí vamos a tener un pequeño patio como una terraza y con una puerta y una terraza pequeña pero donde tres o cuatro personas pueden tomar un café y bueno es que ha sido esta obra ha sido mi sueño durante mucho tiempo la primera obra que hicimos en la casa fue la cocina y la cocina fue el sueño de cintia ella siempre ha querido siempre quería una cocina una cocina grande yo siempre he querido tener un ático muy amplio con buenas vistas porque la idea de trabajar aquí con luz y para que vea las montañas que que pueda mirar ciervos corriendo porque hay muchos ciervos allí eso para mí es paraíso el paraíso sí entonces van a empezar en dos semanas creo dos o tres semanas dos semanas y van a tardar seis semanas y va a haber mucho polvo mucho ruido mucho jaleo pero bueno vale la pena porque el resultado va a ser fenomenal bueno eso luego otra cosa otro proyecto que tengo en este momento es que siempre durante los años he escrito muchas canciones toco la guitarra no sé si habéis visto el vídeo de de mí cantando y tocando la guitarra pues me gusta me gusta es mi hobby y me gusta escribir canciones y son para mí no 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 tengo la idea de que un día sea famoso por mis canciones no es algo es un proyecto personal pero mi amigo en inglaterra david es músico y de hecho estábamos en un en dos grupos cuando yo tenía veintidós 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 años yo cantaba en en un grupo de hecho he estado en tres grupos pues pues dav david era el líder del grupo porque era un músico muy 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 bueno y todavía lo es así que david ha ha escuchado le he enviado mis canciones básicas sabes una una grabación de de mi canción con la guitarra y él ha creado la música para muchas canciones yo tengo un montón de canciones y él ha hecho hasta la fecha como seis canciones y mi trabajo ahora es ponerles la voz sí y uso un programa que se llama cakewalk sonar cakewalk es un poco difícil el programa un poco difícil pero poco a poco lo lo estoy aprendiendo como cuando empecé con sony 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 como se llama para para las las los vídeos vale al principio sony vegas al principio que difícil que difícil de entender todo y editar ahora ya controlo muy bien sony vegas y ahora empiezo con con cakewalk sonar pero bueno poco a poco y hoy he hecho una canción y he hecho todos las vocales me me ha gustado mucho la tarde y de hecho se me había olvidado lo mucho que me me gusta cantar y hacer cosas con la música me encanta entonces me siento como voy con mucha energía sí con poca voz porque he cantado bastante pero estoy muy contento con con este proyecto entonces yo quiero tener como un cd un cd y voy a tener algo como no sé quince canciones mías y voy a estar súper contento con eso bueno es mi proyecto a ver si un día pongo una canción mía cuando las cuando las tenga son muy muy bien hechas a lo mejor subo una canción vale entonces me me ha gustado mucho hablar otra vez con vosotros y no estar en la calle en la bicicleta con el ruido y todo eso vale entonces nos vemos pronto en el próximo hasta luego hasta luego